Y bueno, estamos en la última misión legendaria de la semana 5 Recuerden que mañana salen los épicos, así que los van a estar viendo igualmente en el canal Suscríbete y activa la campanita para ser el primero en saberlos Igualmente en saberlos como completar, ¿verdad? Pero bueno, en esta ocasión estamos viendo la misión de hacer que se te pegue un parásito alienígena Y posteriormente hablar con Soleada Que para mí es la misión de esta semana más difícil con diferencia No por lo difícil que sea ejecutarla, sino por lo difícil de que va a haber mucha gente intentándolo hacer Y va a ser bastante complicado Pero en esta ocasión te traigo el método más sencillo Ya que como sabes, estos parásitos los puedes encontrar en lo que son los animales Y como que estar buscando un animal y luego ver si está soleada es algo muy complicado Así que te traigo esta ubicación Que es abajo de Semillero Sagrado y arriba a la izquierda de Pantano Pegajoso Sería justamente en el restaurante de Durburger Igualmente al lado izquierdo de Alameda Afligida La ubicación exacta sería de este lado porque este es la fábrica de madera Entonces sería este el restaurante de Durburger donde estoy justamente parado Como ven aquí dice el restaurante Y esto se agregó recientemente de que aquí ya aparecen parásitos de la nada Lo tienes que hacer lo más rápido posible Esto es un contratiempo porque va a haber mucha gente haciéndolo Recién caigas del autobús vas a venir a la parte de atrás Ok, donde están estas pilas de madera en la cabaña Pues en esta parte No caigas arriba, no caigas enfrente, no caigas en ningún otro lado que no sea este Lo que vas a hacer es entrar Y justamente al entrar vas a venir a la parte de abajo Y vas a escuchar como que se rompen los huevecillos de los parásitos Vas a agarrar un parásito y rápidamente te vas a salir Esto lo vas a hacer muy fácil porque obviamente tienes el potenciador de velocidad y de salto con el parásito Vas a agarrar la nave y te vas a ir directamente con el turbo a buscar a Soleada Ok, para eso tendríamos que pasar por Semillero Sagrado Y arriba estaría Costa Creyente que es la ubicación en la que se encuentra Soleada Ok, como ves no está muy lejos, allá está el restaurante de Durburger Aquí está Semillero Sagrado Y justamente aquí está lo que es Costa Creyente Entonces no está nada, nada lejos Y no tienes que andar buscando animales por otros lugares Y luego venir desde muy lejos para que luego no la encuentre Igualmente estuve buscando si aquí había una ubicación igual a la de Durburger Donde hubiera parásitos Pero no encontré ninguna, busqué en todos los lugares Destruí todas las casas y no encontré nada Así que esa sería la ubicación más rápida Y Soleada pues obviamente estaría en esta ubicación de acá Ya bastante conocido si has visto los otros videos de las misiones Pero por si se te olvidó te lo dejo aquí Estaría exactamente aquí en este símbolo que se alcanza a ver acá Va a estar rodeando esta zona del símbolo Arribita de esta piscina que se ve acá Que pues está abajo de Castillo Coral Donde está este tipo de como puerto Pues aquí verás Entonces lo que haces es bajarte de la nave Y lo siguiente que vas a hacer es interactuar con Soleada Y ya estarías obteniendo tu misión Ok, además de que este NPC te vende Spas Así que es muy interesante Como ves acá por 100 de oro me está vendiendo una Spas morada Que es una muy buena adquisición Y también te deja dar propina Pero esto no sirve de nada Así que si solo vienes por la misión También está perfecto Ok, así terminamos estas misiones legendarias De la semana 5 Tienes todas las semanas anteriores Y obviamente van a estar las siguientes Pues que vayan saliendo Así que sí, te recuerdo de nuevo Suscribirte Porque mañana estarían saliendo las épicas Así que bueno, eso sería todo por este video Así que nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!